Muy buenos días mi gente linda, me encuentro acá en Pampa Linda para una nueva aventura hacia el refugio Otomelín. Como podrán apreciar, me encuentro acá en esta cartelería, donde nos indica que tenemos 14 kilómetros de caminata y aproximadamente unas 5 horas. A la cual las 5 horas es cuando llevas bastante peso, así que como voy con una mochila ligera, seguramente la haré entre 4 horas. Les comentaré cómo es el camino, nada, no se olviden de registrarse en la página de Parque Nacional Nahuel Guape. Mi nombre es Miguel de Bariloche Trekking y te recomiendo realizar el registro de trekking dentro de la página de Parque Nacional Nahuel Guape. Además salí bien temprano para realizar esta actividad y contar con experiencia en montaña, para disfrutar el día en la zona del tronador. ¡Qué frío que hace! Ya estamos en otoño y se siente bastante la aislada por las mañanas. Comentarles que voy caminando en un camino vehicular, bien como podrán apreciar, es bastante ancho en la mayoría del trayecto. Durante unos 9 kilómetros aproximadamente es así. Así que vamos a ir disfrutando de este recorrido con todo lo que nos está rodeando. El sendero comienza a poco metro de la seccional de Guaraparque de Pampa Linda. Los primeros 3 kilómetros transcurren en terreno casi plano y llevan hasta el puente que cruza el río Castaño Vero. En verano en estos 3 kilómetros suelen haber tabanas para tener en cuenta en el próximo verano. Bien, luego de 3 kilómetros ya de caminata llegamos a este puente metálico, bien, que cruza el río Castaño Vero. Bien, recién llevamos unos 40 minutos aproximadamente, así que vamos a caminar. Una vez que cruzamos el puente empiezan las vueltas y vueltas tipo zigzag, pero vamos a tomar los atajos a la cual tienen nombres. Por ejemplo, el primero es el monito del monte. Ahí les voy a mostrar que estoy llegando a estos atajos, bien, que tiene su cartel correspondiente. Luego de cruzar el puente del río Castaño Vero, desde allí se emprende un ascenso por un faldeo de montaña de aproximadamente 6 kilómetros y medio. Como verán en el video, decidí tomar los atajos que están bien señalizados y que tienen cartelería. ¡Suscríbete al canal! Y nos encontraremos con este cartel Castaño Vero, una hora hacia el mirador y también 3 horas al refugio Otombenin que nos estarían faltando. También veremos este cartel, último abastecimiento de agua, que podremos cargar nuestra botella para continuar la caminata hasta llegar al caracol. Y empiezo el ascenso. Miren, mi gente linda, ya comencé a caminar por el lindo caracol. Es un ascenso de 700 metros, bastante corto pero empinado. Como pueden ver, hay bastantes raíces, así que hay que subirlo tranquilo. El caracol es la parte más empinada del recorrido, donde conviene disminuir el ritmo de marcha y seguir siempre el sendero sin tomar las cortadas, para evitar la fatiga y la erosión del terreno. El último caracol concluye al reencontrar el camino sobre un sitio denominado La Almadilla, señalizado con carteles. Desde ahí, continúa el ascenso con pendientes menores, siendo conveniente seguir el camino vehicular hasta el final del mismo en un lugar llamado Descanso de los Caballos, donde comienza el tramo pedregoso. Miren, mi gente linda, estamos acá apreciando de fondo el glaciar Castaño Overo, que ahora vamos a estar más cerca. Ya pasamos la almohadilla, habremos caminado unos 30 minutos y empieza la parte pedregoso de esta llena de rocas. Así que es un día bastante soleado, ya nos pusimos protector, así que a disfrutar de esta maravilla apariencia. A partir de allí, las vistas son cada vez más espectaculares y es necesario atender a la señalización para no salirse de la senda, que está trazada por la línea más conveniente. Al glaciar Castaño Overo, lo veremos en varias oportunidades, colgando de las paredes rocosas y formando largas cascadas. Miren, mi gente linda, detrás mío se encuentra ahí el glaciar Castaño Overo, es hermosísimo. Como podrán apreciar, se ven las cascadas que caen y el valle. Realmente es hermoso. Estamos a una hora de llegar al refugio Otomeli. El refugio Otomeli, que está ubicado a una altura de 2.000 metros, el nombre recuerda a uno de los fundadores de CAP, notable montañista alemán, que también fue uno de los primeros instructores de esquí de Berloche. El refugio pertenece al CAP, fue fundado el 21 de febrero de 1971, está construido en hormigón y revestimiento con chapas. Para mayor información del lugar y para pasar una noche en el refugio, tienen que ingresar a la página web de refugiomeli.com Y luego de 4 horas de ascenso, llegué a este maravilloso refugio Otomeli. Como podrán apreciar, está en reparación en la parte exterior. Y detrás mío se encuentra el maravilloso, majestuoso Tronador. Como podrán apreciar, bien, contarles que del refugio Otomeli se puede realizar la travesía puede glaciar hacia el refugio Agostino Roca, a la cual requiere contratar un guía de alta montaña. También se puede ascender hacia el pico argentino, que es hermoso por lo que se ve aquí. Así que todo eso lo pueden consultar acá en el refugio Otomeli. Acá estoy, estoy disfrutando, contemplando ese lugar, miren, es hermoso. Estamos viendo el glaciar Castaño Vero por encima. Y por acá atrás vemos el Tronador. Es increíble. Y así, de esta manera, finalizamos este hermoso video en este gran lugar. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, compartan, etiquetan a sus amigos para que puedan venir. Nos vemos en otra aventura. Mi nombre es Miguel de Veloce Trekking. Chau, 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 chau. Chau. Chau.